... España es favorable a continuar con el proceso de reducción del déficit público y también a continuar con lo que son reformas económicas. Creo que España es un buen ejemplo de que efectivamente una política de reducción del déficit público a un ritmo adecuado, pero que era indispensable hacerlo, es muy importante, pero también se tiene que combinar con medidas para favorecer el crecimiento económico, reformas en el ámbito laboral, en el ámbito de los mercados de bienes y servicios, en el ámbito del mercado de capitales. Esa es la estrategia de España y creo que España es un buen ejemplo de que la combinación de una política fiscal sensata de reducción del déficit público, indispensable, como decía anteriormente, con las reformas económicas, es el camino a futuro. ¿Y en ese debate que ahora mismo es abierto, en el que, por ejemplo, Renzi o el presidente francés se han colocado a favor de que, por ejemplo, la inversión no compute a efectos de déficit? Bueno, ese es un debate que en el Eurogrupo y en el ECOFIN todavía no hemos visto, es decir, lo tenemos que analizar, tenemos que verlo. Evidentemente las aportaciones de Francia y Italia son fundamentales, pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos un camino, un camino en estos momentos, que pasa por la reducción del déficit público y que pasa por las reformas económicas, reformas estructurales. Yo creo que hemos visto como incluso la Comisión Europea en los dos últimos años ha aplicado una política fiscal, pues yo diría que más adecuada y más favorable al crecimiento económico, no basada únicamente en la reducción del déficit por sí mismo, pero la reducción del déficit público es imprescindible, como decía yo anteriormente, y lo que sí tenemos que hacer es, en un momento en el cual ya se ha hecho un esfuerzo de ajuste fiscal muy importante en Europa y en muchos países, es favorecer el crecimiento futuro a través de reformas económicas. Se habló de un pacto fiscal, yo creo que hay que empezar a hablar de un pacto por reformas para el crecimiento. Ministro, ¿lo presentará a sus colegas la reforma fiscal? Sí, le comentaré lo que son los aspectos fundamentales de la misma, y simplemente resaltar que esa reforma fiscal está perfectamente encuadrada, enmarcada en nuestro programa de estabilidad, la reducción del déficit público, este año el 5,5%, el año próximo, pues como saben ustedes, el 4,2%. La reforma la verán ustedes, porque mañana la aprueba el Consejo de Ministros. Es una reforma que lo que hace fundamentalmente es mejorar todos los incentivos económicos, a ahorrar, a trabajar, a invertir, y que creo que va a ser bien recibida, porque además está en línea con las recomendaciones que, por ejemplo, hace el FMI en su artículo 4º de análisis de la situación económica en Europa. Pero no sube el IVA. La nueva reforma, que no sube el IVA, como le piden varias... Bueno, la subida, la recomendación concretamente que se hace a España es considerar la posibilidad de analizar subidas en la imposición indirecta, reducir después otro tipo de impuestos, y ampliar las bases imponibles. Yo creo que por ahí va la reforma fiscal. Pero lo importante es que está perfectamente enmarcada en nuestro programa de estabilidad y en el proceso de reducción del déficit público. Sí, ministro. La Comisión teme que esta reforma no permita alcanzar los objetivos de reducción del déficit previsto para el año próximo. ¿Usted comparte esas preocupaciones? Yo creo que la reforma se ha comentado con la Comisión Europea. ¿Se ha pactado? Se ha visto efectivamente cuál es el tratamiento, pero la reforma está perfectamente enmarcada, vuelvo a repetir, y encuadrada en nuestro programa de estabilidad. Es decir, se está definida cuál es el impacto en términos de recaudación neta, se distribuye durante dos años, y dos años en los cuales el déficit público... No olvidemos que en el ejercicio 2014, en este ejercicio, hemos reducido ya el déficit público del 5,8 al 5,5, y que además hemos reducido las necesidades de emisión del Tesoro Público Español en 10.000 millones de euros. Es decir, que el esfuerzo de ajuste presupuestario y de consolidación fiscal continúa. Y ahí es donde, en este momento en el cual ya hay recuperación económica en España, que hay crecimiento económico positivo, que se empieza a generar empleo, y que evidentemente es una situación completamente distinta a la que teníamos hace dos años y medio, cuando se va a producir la reforma tributaria. Ministro, en el fondo, la comisión, su filosofía era reducir las cargas sobre el trabajo y compensarlo con una carga mayor o con menos redistribuida hacia el consumo. ¿Esa filosofía es lo que la comisión... España ya subió el IVA, lo hizo a mediados del año 2012, equiparamos nuestro impuesto de valor añadido con la de la media comunitaria, y por otro lado, la reforma fiscal lo que va a hacer es mejorar el tratamiento del factor trabajo, es decir, lo que se denomina la línea fiscal, también va a mejorar el tratamiento sobre el ahorro y va a establecer incentivos vía el nuevo impuesto de sociedades a la inversión. Es una reforma con la cual vamos a tener tanto un impuesto de sociedades como un IRPF, un impuesto sobre la renta a las personas físicas, más simples, de bases más amplias, con menor presión fiscal para prácticamente todos los tramos, especialmente para las rentas medias y bajas, y que va a forcer el ahorro, es decir, yo creo que es una reforma fiscal que se enmarca perfectamente en esta senda de reducción del déficit público y en lo que son los incentivos correctos desde el punto de vista del crecimiento futuro. ¿En las semanas pasan se ve más cerca de la presidencia del Eurogrupo? Yo lo que me veo es como ministro de Economía de España en estos momentos, este es un trabajo importantísimo, hay que consolidar la recuperación y hay que acabar el trabajo. ¿Y el pacto de Cataínen como comisario de Asuntos Económicos? No tengo ni idea, es que no le puedo decir, no puedo comentar sobre cuestiones que desconozco. ¿Es necesario flexibilizar todavía más el pacto de estabilidad o con aprovechar la flexibilidad que ya permite el pacto? España es favorable de no modificar las reglas continuamente, es fundamental tener reglas estables, predecibles y sensatas, y yo creo que en este momento las tenemos. De acuerdo, muchísimas gracias.